El mundo cambia en forma espectacular. Los avances son vertiginosos. En México hacemos grandes esfuerzos para marchar al ritmo de los tiempos modernos. Para enfrentar los retos del presente y los desafíos del futuro. En Petróleos Mexicanos también nos modernizamos. En una reestructuración profunda, creamos cuatro organismos subsidiarios que manejan con autonomía industrial y comercial las cuatro ramas fundamentales de la industria. Pemex Exploración y Producción. Pemex Refinación. Pemex Gas y Petroquímica Básica. Pemex Petroquímica. Bajo una sola directriz. Pemex Corporativo. Respondemos así al planteamiento de ser más productivos, más eficientes, más competitivos. Cumplimos nuestros compromisos de cuidar la seguridad y la ecología. 55 años de servir a México. Pemex, vanguardia del cambio. Pemex, vanguardia del cambio. Gracias.